Ahora compartimos este manual, este estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Nación indica que el 54% de los argentinos no realiza actividad física. La guía pretende ser una herramienta que pueda ser utilizada por los profesionales de la salud para que sus pacientes retomen la actividad física. El resultado que arroja es, digamos, dar orientaciones para hacer intervenciones que sean realmente efectivas, es decir, que logremos con esto bajar un poco la epidemia de sedentarismo que azota a la Argentina y que va en aumento. Entonces, lo que se trata es de generar recomendaciones para la población sobre la actividad física que deben realizar en los adultos, en distintos grupos etarios y también de acuerdo a los estados de salud de la población. Y bueno, de algún modo lo que buscamos es que la gente, como decíamos, a veces se piensa en el tema de la actividad física como que tiene que salir a hacer deporte, que tiene que salir... Y hay que buscar para cada individuo aquella actividad que sea posible para él, que sea atractiva, que le guste hacerlo. Entonces, no solamente es el deporte, sino también es ir a bailar, es ir a jugar con los chicos, recuperar aquellas cosas de salir a caminar, de ir a andar en bicicleta, no solo recreativo, sino tratar de que, por ejemplo, si uno va al trabajo o tiene que hacer las compras, tratar de caminar para eso, o bajarse antes del colectivo. Si logramos que todas las personas realicen 30 minutos diarios de una caminata, incluso dividido, pueden ser ida y vuelta, 15 minutos y 15 minutos de caminata intensa, vamos a mejorar muchísimo la salud de la población.